Música La gente, la gente, la gente Ya ves, la gente Te voy a llamar al pesquino Si, alla esta Me dan ganas de decir Me dan ganas de decir Ya, ya Que no lo les diga No, no puede Ahorita elote Bueno, según el Está sin sentidos pero la primera vez que juega aquí es el canal del canal los carritos valen bien para... no, valen mas que el centro si uno le da amarillas, cuanto vale el resto así mil y media Seguimos grabando para el canal 7. 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 Saludos al King Diamond de Dinamarca, del Checo Pacheco de Guanatos. Saludos al King Diamond de Dinamarca. Saludos al King Diamond de Dinamarca. Saludos a todos.